El Espíritu Santo El Espíritu Santo Dios en este tiempo Necesita gente Hombres y mujeres Determinados a que la esclavitud No tiene que tocar sus vidas De aquí a un año Dios te puede sorprender en gran manera Para bien Para bendición Porque eso es lo que sabe hacer Dios bendecido El único que vino a matar, robar y destruir Fue Satanás Pero el que vino a dar vida Y vida en abundancia Se llama Jesucristo Sendero de paz El faro encendido al sur de Bogotá Primera de Reyes capítulo 22 Versos 1 al 8 Léalo conmigo bien fuerte Metas en la palabra Porque hoy Dios nos va a hablar de una manera muy bien especial Nos va a enseñar de una manera especial Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dice Tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel Y aconteció al tercer año Que Josafat rey de Judá Descendió al rey de Israel Y el rey de Israel dijo a sus siervos No sabéis que Ramot de Galahad es nuestra Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria Y dijo a Josafat ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galahad? Y Josafat respondió al rey de Israel Yo soy como tú Y mi pueblo como tu pueblo Y mis caballos como tus caballos Dijo luego Josafat al rey de Israel Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová Entonces el rey de Israel reunió a los profetas Como cuatrocientos hombres ¿Cuántos? Cuatrocientos hombres A los cuales dijo Iré a la guerra contra Ramot de Galahad O la dejaré Y ellos dijeron ¿Qué le dijeron? Sube Porque Jehová la entregará en mano del rey Y dijo Josafat ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová Por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat El rey de Israel respondió a Josafat Aún hay un varón Por el cual podríamos consultar a Jehová Micaías hijo de Inla Mas yo le aborrezco Porque nunca me profetiza bien Sino solamente mal Y Josafat dijo ¿Qué dijo? No hable el rey así Poderosa palabra Denle un aplauso al Señor Tome su lugar y se la voy a desmenuzar Repita conmigo Pero mi hermano como un león Repita conmigo La profundidad De la verdad Otra vez Otra vez Otra vez Dios en este tiempo mi hermano Está entrenando a la iglesia A vivir una vida en el espíritu Una vida que crea fielmente En la palabra que Él depositó Dentro de nosotros Una vida que crea fielmente Y camine en esa palabra No que seamos oidores olvidadizos Sino que seamos hacedores de su palabra Y es por eso mi hermano Es tan importante Que la iglesia del Señor Tiene que tener una búsqueda Una intimidad El sustento de toda palabra Que usted reciba de Dios El soporte de todo Toda palabra que usted recibe de Dios Tiene que ser su intimidad Su comunión con el Señor Los tiempos de oración Y de vida que usted recibe con Dios En su lugar secreto Porque es solo en ese lugar Donde nosotros aprendemos A percibir lo que viene de Dios Y lo que definitivamente Debemos aborrecer y rechazar A mí la palabra del Señor Aquí me habla De un hombre llamado Acap Y este Acap Es la evidencia De un espíritu torcido Este hombre Acap Es la evidencia De un hombre Acostumbrado a vivir Bajo sus propias leyes Bajo sus propias normas Y paradigmas Y no acostumbrado A someterse Y a sujetarse A las leyes de Dios Acap Estaba acostumbrado A conseguir todo lo que quería Dice la palabra del Señor Que un día Se le antojó tener Una viña La viña de un hombre Bueno La viña de un hombre Que estaba cuidándola Y él fue y le dijo Véndeme tu heredad Este hombre llamado Nabot Le dijo No estoy vendiendo Mi heredad Porque esta es una herencia Que yo tengo Y no la voy a vender Y Acap No le importó Contra qué tenía que luchar Ni qué tenía que hacer Con tal de Tener esa viña En su mano Y de hecho La palabra del Señor Dice Que él y su esposa Jezabel Mandan a matar A Nabot Con tal de tener Esa tierra Para ellos En esta parte De la palabra Dios me deja ver De que hay un espíritu Que se mueve En lo espiritual Donde nadie puede percibir Y donde muchos cristianos Hijos de Dios No podemos ver Y no podemos llegar Por nuestra ceguera Por nuestra ceguera Y es ese espíritu De Acap Que quiere apagar Y aquietar La voz de Dios En nuestras vidas Entonces el pueblo De Dios ora Los hijos de Dios Oran Pero no oyen La voz de Dios Pastora Cómo es oír La voz de Dios Es que él me hable Así como usted habla No mi hermano Es la voz interna Del espíritu Que usted sabe Que alguien le está Hablando por dentro Pero en silencio Ay que extraño es eso Si pero es que así es Dios Y Acap Ese espíritu de Acap Es el espíritu Que quiere apagar La voz de Dios Y en esta parte De la palabra A mí me impacta algo Y es que El rey Josafat Llega Y se reúne Con el rey De Israel Con Acap Y dice que Acap Mira a Josafat Y le dice Me acompañarías tú A tomar posesión De una tierra Que yo quiero La tierra de Ramot Y Josafat le dice Tú sabes Que lo mío Es tuyo Que mis caballos Son tus caballos Y todo lo que yo poseo Es tuyo Dime nomás En qué momento Vamos A la guerra Y dice la palabra Del Señor Que Josafat Le puso una condición Al rey de Acap Al rey Acap Y le dice Antes de ir a la guerra Consulta a Jehová Antes de salir a la batalla Pide Que Dios te hable Mire escúcheme bien Atentamente Porque esta Esta parte de la palabra Mi hermano me traspasa Es tremendísima Y dice que Entonces Acap Reúne a 400 profetas Eran profetas De Dios Buenos Y los reunió Y los profetas Estuvieron delante De los reyes Y entonces Acap les pregunta Ustedes que dicen O que les dice Dios Debemos ir A tomar Esa heredad O mejor lo dejo así Los 400 profetas Le dijeron Vaya Mi rey Porque Dios Le va a entregar Esa tierra En sus manos No digame No digame Entonces Cuando Josafat Y el rey Acap Escuchan Que todos Los 400 Profetas Le dieron El visto Bueno De que Dios Les iba a entregar Esa tierra A alguien Le quedó Una duda A Josafat Y Josafat Dijo Rey Tú no tienes Por si acaso Otro profeta Porque esto Está como Raro Todos los 400 Dicen que Vaya De hecho Uno de los Profetas Cogió unos Cuernos Y se los Puso en la Cabeza Y le dijo Dios te dice Rey Acap Que con Estos Cuernos Tú vas A destruir A todos Tus enemigos Y Josafat No tienes Otro profeta Por ahí Guardado Y aquí Me impacta Esto Porque Acap Le dice Si hay Otro Pero es Que ese Otro Me cae Mal Ay yo No sé A cuantos Yo les Caigo Mal Es que Ese Me cae Mal Porque Rey Acap Y le dice Porque Él nunca Me profetiza Lo bueno Él siempre Me profetiza Lo malo Ese Profeta Se llama Micaías Y a ese Yo Yo no No lo Quiero Y aquí Me impacta Porque el Rey Josafat Le dice Con todo Temor Le dice No Hable El Rey Así Como que Él sabía Y decía Una palabra Que salga De un Profeta Es Respetable No diga Eso Rey Sin embargo El Rey Acap Mandó A traer A Micaías Y lo Manda Llamar Tráiganlo Al palacio Y díganme Que me resuelva Esta situación Pero el Rey Acap No lo Pasaba No lo Quería Y aquí Mi hermano Me impresiona Algo Que Dios Hizo En la vida De este Profeta Y lo Primero Que yo Puedo Ver aquí Mi hermano Es el Poder De la Verdad Diga Conmigo El Poder De la Verdad Yo quiero Que vaya Conmigo Al Verso 9 Y miren Lo que pasó Con este Profeta Lo Lo Mandan A Llamar Verso 9 Dice Entonces El Rey De Israel Llamó A un Oficial Y le Dijo Trae Pronto A Micaías Hijo De Inla Pasemos Al Verso 13 Y 14 Dice Y el Mensajero Que había Ido A llamar A Micaías Le habló Diciendo He aquí Que las Palabras De los Profetas A una Voz Anuncian Lea conmigo Bien fuerte Mi hermano Para que usted Este ahí Conmigo He aquí Que las Palabras De los Profetas A una Voz Anuncian Al Rey Cosas Que Buenas Sea Ahora Tu Palabra Conforme a La Palabra De Alguno De Ellos Y Anuncia También Que Sangano ¿Verdad? Le estaba Diciendo Usted También Diga Que Que Vaya A la Guerra Y Que Va Ganar Buen Éxito Verso 14 Y Micaías Respondió Mire Lo que Dice Micaías Vive Jehová Que Lo que Jehová Me Hablare Eso Diré Esta Es La Generación Que Dios Está Levantando En Este Tiempo No Una Generación Que Le Hable A Sus Hijos A Su Familia Lo Que Quieren Oír Sino Lo Que Dios Quiere Decir Ay Mi Hermano Yo No Sé Usted Pero Es Que Esta Generación Muchas Veces La He Visto Queriendo Que Le Endulce En El Oído Cuando La Palabra Del Señor Me Dice Y Conoceréis La Verdad Y La Verdad Te Hará Que Quiere Decir Con Conocer La Verdad La Palabra Del Señor Se La Desmenuzo En Esa Parte Cuando Dice Conoceréis La Verdad Está Diciendo No Solamente Tendréis Información De La Verdad Sino Que Tú Tendrás Revelación De La Verdad Una Cosa Es Que Tú Tengas La Información De Que La Palabra Te Hace Libre Y Otra Muy Diferente Es Que Tú Tengas La Revelación De Que Cuando Tocas Una Palabra Esa Palabra Te Da Vida Esa Palabra Te Levanta Te Rompe Las Cadenas Te Rompe La Opresión Te Rompe Los Límites Esa 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 Y Me Impacta Lo Que Que Hable Pero Sin Embargo Cuando Llegó Donde El Rey Que Creen Le dio Como Un Poco De No Se De Algo Pero Mi Hermano Cuando Una Persona Es Verdadera No Puede Mentir Se Le nota En La Cara Yo No Sé Cuántos Aquí Notan Eso Cuando Una Persona Les Está Mintiendo O Los Papás Cuando Los Hijos Le Mienten Papá Es Que Estaba Allí Seguro Es Que Si Si Pero Seguro Algo Está Escondiendo Cuando Una Persona Tiene Verdad Dentro De Su Vida Vive La Verdad No Puede Mentir Y Dice La Palabra Que Cuando Llevaron A Micaías Ante Ante Los Reyes Ante Acab Y Josafat Entonces Josafat Le Pregunta Micaías Subiremos A Pelear Si O No Y Micaías Este Ve Que Dios Está Contigo Y Josafat Lo Voltea A Mirar Y Le Dice No Te He Dicho Que Me Digas La Verdad Y Te Voy A Decir La Verdad Y A Mi Me Impresiona Mi Hermano Lo Que Micaías Contestó Lo Que Micaías Declaró Lea Conmigo El Verso 17 Él 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 Dijo Entonces Él Dijo Yo Vi A Todo Israel Esparcido Por Los Montes Como Ovejas Que No Tienen Pastor Y Jehová Dijo Estos No Tienen Señor Vuélvase Cada Uno A Su Casa En Paz Y El Rey De Israel Dijo A Josafat Mira Lo Que Dijo El Rey Acap No Te Lo Había Dicho Yo Ninguna Cosa Buena Profetizará Él Acerca De Mí Si No Solamente El Mal Entonces Él Dijo Oye Pues Palabra De Jehová Dijo El Profeta Yo Vi A Jehová Sentado En Su Trono Y Todo El Ejército De Los Cielos Estaba Junto A Él Que Poderoso Esta Visión A Su Derecha Y A Su Izquierda Y Jehová Dijo Quien Inducirá A Acap Para Que Suba Y Caiga En Ramote Galad O sea Ese Era El Castigo Que Dios Tenía Preparado Para Acap Y Él Dijo Eso Pasó En Los Cielos Él Dijo Quien Lo Va A Inducir Dice Y Salió Un Espíritu Verso 21 Y Salió Un Espíritu Y Se Puso Delante De Jehová Y Dijo Yo Le Induciré Y Jehová Le Dijo De Qué Manera Él Dijo Yo Saldré Y Seré Espíritu De Mentira En La Boca De Todos Los Profetas Que Tremendo Hermano Yo Le voy A Poner Algo Aquí Que El Señor Me Dio Todos Los Que Buscaron La destrucción De Los Justos De Los Que Caminan En La Verdad De Dios Todos Ellos Caerán En Sus Propias Mentiras El El Mismo Dios El Mismo Dios Planeará La Destrucción De Ellos Y Yo Te Vengo A Decir Que La Generación Que Dios Está Levantando En Este Tiempo Es Una Generación Verdadera Que Camina La Verdad De Dios Que Vive Una Vida En La Verdad De Dios Que No Acepta Las Mentiras En Su Casa Que No Acepta Las Mentiras En Sus Hijos Que Hablarle A La Mentira Del Diablo Y Se Tiene Que Caer Necesitas Una Respuesta De Dios Para Tu Vida Ven Y Vive Con Nosotros El Poderoso Mover De Dios Hay Un Faro Encendido Por Dios Esperando Por Ti Te Invitamos A Nuestras Reuniones Domingos 8 Y 11 De La Mañana Martes Y Jueves 7 De La Noche Nuestro Auditorio Está Ubicado En el Barrio Marco Fidel Suárez Caracas Con 49 Sur Dos Cuadras Arriba De La Estación De Gasolina Para Más Información Visita Nuestra Página Web www. Iglesia Sendero De Paz Punto Com El Señor Es Mi Rey De Todo El Señor Es Mi Mi Luz Es Mi Rey Solo Él El Que me hace Vibrar De Gozo El Que guía Mis Pasos El Que Siente Sus Brazos El Que Ador De Los Cielos Arriba El Señor Es Mi Rey Sin Todos Él Es Mi Rey El Que me hace Vibrar De Gozo El Que guía Mis Pasos El Que Siente Sus Brazos El El Que duermen Los Cielos Él Es Mi Dios Y a Las Tinieblas Me Pararé Y le Diré Mira A Mi Dios En Breve En Poco Tiempo Vas A Ver Lo Que Dios Hará Conmigo Lo Que Dios Hará Con Mi Casa Pero Yo Sé En Quien He Creído Él Es El Rey De Reyes Aquel Que Tiene Las Chaves De La De La Muerte Alguien Díse Amén No Escuche Ese Amén Alguien Díse Amén Arriba Esa Mano Declaralo El Señor Es Mi Rey Ustedes Apodérate De Su Palabra De Esa Verdad Yo Por eso Vengo A Decirte Que Así Como Micaías Este Hombre Tuvo Que Hacer La Diferencia Y Cuando Llega Ante Los Reyes Él Les Dice Yo Vi A Dios Y Vi Que Envió A Un Espíritu Maligno Para Confundir A Estos Profetas Y Dice Que Se Levantó Uno De Los Profetas Y Le Dio Una Bofetada A Micaías Le Dio Una Bofetada A Micaías Y Le Dice Ah Entonces El Único Espiritual Estoy Desmenuzando Entonces El Único Espiritual Es Usted Y A Donde Se Fue El Espíritu De Dios Que Dios Iba A Respaldar Lo Que Este Hombre Estaba Diciendo Y Micaías Le Dijo ¿Sabes Cuando Se Va A Saber La Verdad Cuando El Rey Vaya A La Guerra Le Aseguro Que No Volverá Porque De Cierto Morirá Mi Mi Hermano Yo Aprendí A No Creerle A Las Mentiras Del Dino Cuando Viene A Decirme Cosas Contrarias A Lo Que Yo Leo En La Palabra Yo Le Digo Usted Es Un Mentiroso A Mi La Palabra De Verdad Me Dice Que Yo Soy Su Hija Su Especial Tesoro Y Que Él Cuidará De Mí Y Aunque Yo Ande En El Valle De La Sombra Y De La Muerte Ahí Me Guardará También Aunque Hoy Estoy En Una Situación Confusa En Una Confusión Terrible Pero Yo Sé Que De Todas Estas Cosas Me Librará Jehová Esa Es La Verdad Alguien Dice Amén Yo Te Vengo A Decir Algo En Esta Hora Quítate Toda Amargura De Tu Vida Quítate Todo Peso De Tu Vida Eso Es Una Mentira Del Diablo Porque El Diablo Le Conviene Que No Disfrute De La Vida Que Dios Te Ha Dado Pero Cuando Estés En Tu Casa Ay Danza Celebra Pon Música Pon Cuando Estés En Tu Trabajo Traía Memoria Palabra De Vida Celebra Da Gritos De Cóbilo En Tu Espíritu Mi Hermano Todo Eso Le Acontece A Un Cristiano Que Vive En La Verdad Oh Aleluya Porque Micaías Se Tuvo Que Enfrentar A 400 Profetas Y Estos Eran Profetas De Dios También Por Eso Fue Que El Otro Le De Una Bofetada Y Le Dijo Entonces Usted Y Yo No Tenemos El Mimo Dios Entonces Usted Es Más Espiritual Que Yo Y Él Le Dijo No En Otras Palabras Yo No Estoy Hablando Lo Que La Gente Quiere Oír Yo Estoy Hablando Lo Que Dios Quiere Decirle Al Pueblo No Ores Conforme A Tu Conveniencia No Actúes Conforme A Lo Que A Ti Te Hace Sentir Cómodo Porque El Reino De Dios No Es Comodidad El Reino De Los Cielos Sufre Violencia Y Los Violentos Lo Arrebatan Y Una Persona Violenta En El Espíritu Jamás Es Cómoda Mi Hermano Jamás Estos 400 Profetas Eran Profetas De Dios Pero Micaías Era Diferente Él Era Íntimo Él No Se Él No Se Sentaba A Orar Señor Dame Una Palabra Para Que Yo Me Sienta Feliz No Él Decía Que Quieres Que Yo Diga Que Quieres Que Yo Yo Declaro Que Esta Casa Mire Hoy Voy A Declarar Y Soltar Esta Palabra Esta Casa No Dirá Lo Que La Gente Quiere Oír Sino Lo Que Dios Necesita Decir El Rey Acá Estaba Bravo Bravo Porque Micaías Le Dijo La Verdad En La Cara Y Sabe Que Que Mandó Hacer Con Él Si Usted Tiene En Su Biblia Verso 27 Le Mandó Una Dijo Echad A Este En La Cárcel Y Meterle Con Pan De Angustia Y Mantenerle Con Pan De Angustia Y Con Agua De Aflicción Hasta Que Yo Vuelva En Paz Pero Mire Lo Que Dijo Micaías Y Dijo Micaías Verso 28 Si Llegas A Volver En Paz Wow Que Hombre Si Llegas A Volver En Paz Jehová No Ha Hablado Por Mí En Seguida Dijo Oíd Pueblos Todos Y Subió Pues El Rey De Israel Con Josafat Rey De Judá Ramón De Se Se Fueron A La Guerra Y El Rey De Israel Dijo A Josafat Yo Me Disfrazaré Y Entraré En La Batalla Y Tú Ponte Tus Vestidos Y El Rey De Israel Se Disfrazó Quien Era El Rey De Israel Acab Y Entró En La Batalla Mas El Rey De Siria Había Mandado A Sus Treinta Y Dos Capitanes De Los Carros Diciendo No Peleéis Ni Con Grande Ni Con Chico Sino Contra El Rey De Israel Mejor Dicho Con El Que Está Dañando A Mi Pueblo Cuando Los Capitanes De Los Carros Vieron A Josafat Dijeron Ciertamente Este Es El Rey De Israel Y Vinieron Contra Él Para Pelear Con Él Más El Rey Josafat Gritó Auxilio Yo No Soy Acá Viendo Entonces Los Capitanes De Los Carros Que No Era El Rey De Israel Se Apartaron De Él Y Un Hombre Disparó Su Arco A La Ventura Al Azar E Hirió Al Rey De Israel Por Entre Las Junturas De La Armadura Por Lo Que Dijo Él A Su Cochero Da La Vuelta Esto Dijo Acá Da La Vuelta Sácame Del Campo Pues Estoy Herido Mi Hermano No Habrá Disfraz Que El Enemigo Se Pueda Poner Ay Yo No Se Quien Va Celebrar Esto Pero No Habrá Disfraz Que El Diablo Se Pueda Poner Donde Dios No Lo Encuentre Para Herirlo Aleluya Yo Declaro Que Todos Mis Enemigos Espirituales Los Que Han Mortificado Mi Casa Los Que Han Mortificado Mi Generación Así Se Disfraz Se Disfracen Y Se Escondan En Las Cuevas Más Ocultas La Vara De Dios Y La Espada De Dios Los Alcanzará Aleluya Alguien Díse Amén Dice Estoy Herido Quien Dijo Esto Acab Verso 35 Pero La Batalla Había Reciado Aquel Día Y El Rey Estuvo En Su Carro Delante De Los Sirios Y A La Tarde Murió Quien Murió Acab Y La Sangre De La Herida Mire Esto Mi Hermano Mire Lea Conmigo Bien Fuerte Y La Sangre De La Herida Corría Por El Fondo Del Carro Él Estaba Herido Lo Tuvieron Que Dejar Ahí Tirado Porque Ellos Estaban Peleando Defendiéndose Y Al Rey Lo Tuvieron Que Dejar Ahí Tirado Y Dice Y La Herida Corría Por El Fondo Del Carro Y A La Puesta Del Sol Salió Un Pregón Por El Campamento Diciendo Cada Uno A Su Ciudad Y Cada Cual A Su Tierra Murió Pues El Rey Y Fue Traído A Samaria Y Sepultaron Al Rey En Samaria Mire Esto Y Lavaron El Carro En El Estanque De Samaria Y Los Perros Lamieron Su Sangre Y También Las Rameras Se Lavaban Allí Conforme Conforme A la Palabra De Verdad Que Jehová Había Hablado Esta Es La Profundidad De La Verdad La Profundidad De La Verdad Si Este Mensaje Ha Llegado A Tu Corazón Visítanos Te Invitamos A Nuestras Reuniones Ven A Nuestro Auditorio Y Experimenta El Poder De Dios Encuéntranos E Interactúa Con Nosotros En Las Redes Sociales Facebook Twitter Instagram Youtube Y Suscríbete A Nuestro Canal Encuéntranos Como Sendero De Paz TV T De Gracias por ver el video.